Muy buenas a todos, soy ServalSanzi y bienvenidos a un nuevo capítulo de Pokémon Zafiro Random Lock Bueno chicos, estamos en petal y hemos vuelto para atrás porque tenemos el combate de Ignacio contra Papa Así que bueno, he estado entrenando, vale, ya os dije que iba a entrenar porque habíamos reestructurado todo el equipo Así que lo he estado entrenando y todos al nivel 30, vale Tenemos a Marston, ha prendido hueso palo y garra metal, vale, le he quitado desarme Que aquí desarme tenía 20 de potencia nada más y es de tipo siniestro, o sea, no es útil Y hueso palo que tiene esta, vale, no me acuerdo cuál le quité, pero vamos, fuera Después Mews ha quedado igual, me ha intentado aprender canto mortal, que digo, no es mala idea Pero bueno, ya se lo quité a Himon Chang y tampoco se lo voy a poner a este Este ha seguido tal y como está, este me ha prendido, bueno, le he enseñado yo por MT a Onda Trueno Porque tenía legado y legado es que te mata a cambio de bajarle las estadísticas Así que digo, voy a ver si le voy a dar sin querer o lo que sea, mejor le pongo Onda Trueno, por ejemplo Y la verdad es que es un poco malillo porque solo tiene rueda de fuego para atacar Necesitamos algo más por ahí Bueno, Brask tampoco ha prendido nada, se ha quedado exactamente igual, vale Y Magmar sí que, no, Magmar tampoco, Magmar no ha prendido tampoco nada, vale Así que los tenemos todos ya al nivel 30 Me he puesto Isaac primero porque en verdad es el que más cerca está a evolucionar Así que venga, vamos a meternos y vamos a ver qué tal es Ignacio Derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda Venga, por aquí mismo Eh, sala de precisión Pues venga, vamos a ver Mmm, y esta es la sala de precisión Nuestro rival le siento bien que los bracas se te embarraba Vamos a ver qué tienes por aquí, señora entrenadora Guay Eh, Wismur Bueno, por lo menos, al igual que pasó con el capítulo anterior con Candela Respeta que el Ignacio es de tipo normal Y se me ha olvidado que tenía tajo cruzado Me he ido directamente al hueso para lo que tiene esta Y se me ha olvidado que tengo tajo cruzado Pero mira, se lo carga igualmente Vale, que tajo cruzado es muy clave, eh Contra los Pokémon de tipo normal Eres muy superior a mí, hombre Con un Wismur Al menos tienes lo de tipo normal Que lo mantienes Cuanto más alta es la defensa, más implacable es mi ataque Vale Y tienes un Relicant Vale Pues lo mismo de antes Tajo cruzado, mejor Tajo cruzado, mejor Si no fallas Si no vuelves a fallar Ahí está Hostia, lo que pasa no le quita nada Vamos a ver Con hueso-palo 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 Y hueso-palo Vale Pues el Relicant, cuidado, eh Que se ha venido arriba Eh, nuestras defensas no han sido suficientes Vale Sale de caos 30 años Eh, voy a darle un refresquillo Ahí, venga Y al Borjao Venga No voy a ponértelo fácil Porque le he ido a ser tu padre Lediva Pues eso de que no me lo vas a poner fácil Es bastante relativo Venga Agarre metal Le podría haber hecho un golpe En verdad también Directamente Y fuera ¡Qué fuerza! Guay Y venga Sala del líder de gimnasio La verdad es que Para llegar hasta aquí No ha sido nada complicado Vamos a ver que tiene El calvo de mi padre Venga Así que has conseguido Hacerte con las 4 medallas Estupendo Como te prometí Tendremos un combate de gimnasio Estoy tan orgulloso De poder enfrentarme a ti Pero un combate es un combate No me voy a dejar ganar Porque sea tu padre Solo Voy a tener un Lediva Un Ratata Y un Pichi ¿Te imaginas que ahora sale eso? Hostia Me acojonaría mucho Vamos Lediva lo he dicho Porque estaba por ahí atrás Hostia no Pero está al nivel Está al nivel Con Remoray Me ha dicho Que no me lo ibas a poner fácil Papa Ay papa Que no me supone Ningún esfuerzo Cargarme un Remoray En verdad No ha muerto Pero vamos Mira un hueso palo Hostia A tipo volador Que casualidad Pues agárame tal Y me quita bastante Con el bomba huevo Pero bueno Venga 468 Cascun Joder Pero papá Tenme algo así Bueno ¿Sabes? Venga Golpe Un golpe crítico ¿Vale? Hiperpoción Y ya me confunde Vamos a enviar a Pablo Pues Pablo Para alguien Al quien le puede hacer daño Que es un bechejo Pues como que lo envío Venga Fuera Cascun Facilito de momento Hostia Es que un Remoray Y un Cascun A ver que más tienes Divide dolor Casi 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 te lo pongo Crobat Vale Venga Crobat ya puede ser Algo más serio Vamos a enviar a este Adelante Cirox 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 Que le vas a meter Un pazo de psíquico A ese Crobat Camuflaje ¿A qué tipo? Normal Vamos a seguir con psíquico Tiene terremoto Un Crobat con terremoto Puede ser peligroso Vale Pero no me quita mucho Psíquico Vale Le bajamos la defensa especial Camuflaje otra vez Y falla Vale La verdad es que Muy difícil Muy difícil Lo que se dice Muy difícil No ha sido La verdad No ha sido Ala Increíble No puedo creer Me lo he perdido Contra la sangre De mi sangre Blablabla Venga Si Que recibimos Puedes hacer sur Te doy imagen Que va cerrando Venga Si Que vayamos a hablar Con los padres de Blasco Me has dado 42 rayos solar Rayos solar Lo puede aprender Aquí Pablo Tiene staff Lo que pasa Que hay que cargarlo Pero le vamos a quitar El foco energía Y por lo menos Le puedo meter eso Y le puedo meter Con staff Vale Aquí lo importante Es que ahora Nos van a dar surf A ver quien lo puede aprender También Porque puede ser muy clave Un Pokémon especial Como puede ser El propio Venusur O el Magmar También me vendría bien Surf Pues mira Lo pueden aprender Los dos Y el de staff También Hostia Pues yo creo Se lo voy a poner Los tres Porque surf Como que es bastante bueno A ver Te vamos a quitar Teletransporte Para ti Venga Tú que sigas atacando También Te vamos a quitar Malicioso Para ti Y a ti Que tienes Ese staff Te vamos a quitar Garra metal Que es el peor Vale Perfecto Así sí Así sí Esto ya Va tirando la cosa Los tres Precisamente Los dos que me interesaban Que eran Venusur y Magmar Lo pueden aprender Y el que tiene staff También Así que está perfecto O sea Todos los que yo quería Muy bien Pues ¿Qué más nos queda? Pues ya irnos a A Malvalona Y seguir por allí El plan De De avanzar Por allí Por todas esas cosas Y tal Oye Lo que sí podíamos A ver Os cuento Me estoy viniendo por aquí ¿Vale? Eh mira Aquí acabamos de cambiar de ruta A la ruta 105 Porque quiero mirar el mapa Porque claro Ahora tenemos Tanto la caña Como el surf Entonces podemos capturar Por estas cosas Digo En vez de venirme por aquí Que sería el camino rápido Me voy a venir por aquí Que aunque es largo Mira Puedo capturar Pokémon En la ruta 104 Es donde capturamos A Hoot Hoot Me parece que fue aquí En la 105 Podemos capturar En la 106 Podemos capturar En la 106 Sí Que es Donde estaba La cueva La cueva granito Esa Pero no podíamos meternos Entonces Podemos capturar ahí En Pueblo Azuliza Haciendo surf También O si no Pescando En la ruta 107 En la ruta 108 En la ruta 109 O sea Tenemos ahora para capturar Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Pokémon Bueno Y seis contando El de Pueblo Azuliza Y siete contando El de Ciudad Portual O sea Podemos capturar Siete Pokémon En este capítulo Venga Vamos a luchar con esta Ya que está por aquí Un Stilix Pues vamos a estrenar El surf La verdad Venga Ahí está Vale Además podemos incluso Entrenar así Con los muchachotes Este Pero venga Primer Pokémon De los siete Y primer Pokémon de ruta Un Gorebeast Nivel 12 Bueno Vale Vamos a ir Hostia me he podido poner Me lo tengo que poner ahora A A Venusur el primero Que tiene Onda Trueno Vale Y me vas a dormir encima Por fuera Lo que pasa es que también me lo va a dormir a este Onda Trueno Vale Superval Uno Dos Y tienes viento y hielo No Va a ser complicado Tengo que comprar más Superval Creo yo Voy a tener que comprar más Superval Uno Joder Venga Tú puedes Uno Dos Es que no le puedo atacar Tío Está al nivel 12 No le puedo atacar con nadie Es que no sé si el ruedo de fuego Yo creo que sí se lo carga Uno Dos Tres Venga por favor Por favor No me hagas el feo No me hagas el feo Por favor Te lo pido Uno Dos Joder Por si que tiene el ratio de captura bajo el Gorebeast Que sé que tiene la vida a tope Pero es que no le puedo atacar Uno Dos Tres Ay Encima tiene ventisca también Tiene viento y hielo y ventisca Uno Dos Uno Nos vamos a quedar sin Pokeball Dos Nos vamos a quedar sin Pokeball Y no te puedo atacar Pues mira Vamos a hacer una cosa Despierte usted Ojo Ojo Que me la lía Con quien le puedo hacer un ataque poco efectivo Oh si tengo Si que puedo hacerle Burbuja No había caído en la burbuja Y estoy ahí tirándole el Pokeball como tonto Burbuja Le puedo dar una más Vale Y Superval Uno Dos Tres En serio En serio Vale Gracias Joder Joder Macho Lo que le ha costado al Gorebeast Atraparse Aunque Gorebeast es la imagen de la elegancia y la belleza al nadar Ahora es también la definición de currer el Daz Al detectar la sorpresa Este Pokémon linka los finos dientes que tiene Y absorbe los fluidos Como Joder Madre mía El Gorebeast la gamba esta Pues se va a llamar Seru Venga Fin Voy a comprar más Pokeball y curar Vale Pues venga Vamos a seguir por aquí A ver Un Gorebeast al nivel 35 Flipa chaval Vamos a enviar a Cirox Rizo defensa Hoja mágica Es que para entrenar Si que me viene bien Estando tan alto de nivel Eso si Haciendo surf Es lo que pasa Que hay muchas diferencias Muchas variaciones en los niveles Entonces No sabemos de que nivel nos pueden salir Venga Vamos a enfrentarnos a esta Wynout Vamos a hacer un surf Salpicar Vale Menos mal que hemos quitado vida Y Deoxys Normal Deoxys normal Patada salto alta Y falla y se cae Vale Perfecto Subimos a nivel 32 Lo que si Hombre es que me viene bien entrenar a este Pero Para capturar si que me viene mejor el otro Vale Otro Gorebeast Vamos a hacerle un golpe No le quitamos mucho No le quitamos mucho Vamos a enviar a este Vamos a hacer Garra dragón Y garra dragón Vale Y hombre Por lo menos Es que eso para entrenar Me viene bastante bien Pero me voy a poner a Pablo Vale A ver que lo entrenamos también un poquito Venga Con este mismo Un bullpix Pues surf Un bullpix Se lleva un surf Vale Venga por aquí Tiene que estar el cambio de ruta Ruta 106 Vale Mira me pilla esta Primero vamos a echar un combatillo Con un kindra Vamos a hacerle un onda trueno Polución Vamos a hacerle un rayo solar Y un surf No se si lo mata No Otro surf Si Vale Pues venga En esta ruta ya podemos capturar Hemos dicho Así que venga Segundo Pokémon del día A ver ¿Quién sale por aquí? Hola Señores Por favor Por favor Podrían ustedes salir Así que venga Primer Pokémon de ruta Primer Pokémon de ruta Un linum Ya tenemos a zigzagún No No cuenta Podemos capturar a otro Podemos capturar a otro Vale Tenemos un jetillo por aquí Esto si es importante Un antiparaliz Tampoco es muy importante Vamos a luchar con este Supongo que haciendo surf A lo mejor solo sale un Pokémon Que es el fallo Entonces A lo mejor vamos a tener que pescar Pero como tenemos línea evolutiva Pues el otro No contaba Un gold bath Vamos a enviar así A zirox y le vamos a hacer Un psíquico Vale Nivel 31 Y fuera Vamos a ver que más sale por aquí Otro linum Un numel Vale Sale otro Pokémon Un numel Es el Pokémon que tenemos No le puedo hacer onda trueno Está al nivel 8 Pero no le puedo hacer onda trueno Y a este si que no le puedo atacar Porque el El ataque más flojito que tengo Me ha hecho anillo ignio Lo sé Soy consciente de ello Por eso lo vamos a quitar Y vamos a enviar Por la chichi Le puedo hacer quizás Un cola veneno Y no lo mate Yo creo que sí Lo va a matar Sinceramente Cola veneno flojito Sí, pero lo mata Bueno, no pasa nada O sea, había que intentarlo Tampoco es una gran pérdida Un numel La verdad Vale Pues venga Vamos a A curar por aquí Y tenemos aquí Y tenemos aquí Zonita de agua Aquí no Ruta 106 Pueblo azuliza No sé si salen salvajes En Pueblo azuliza En este cachito de agua Si no pescando ahora No, yo creo que sí Vale, sí Se sale Sí sale Sí sale Primer Pokémon de ruta Un Hoppip En serio, tío Un Hoppip Surf Surf Sornífero, no Hombre, que te iba a hacer Un datron ahora Me ha bajado la defensa especial No me gusta Pero yo creo que Con una Superball El Hoppip se captura O sea Un Hoppip Inútil Gracias Hoppip atrapado Venga, registrado Los datos de Hoppip Wow, qué pedazo de Pokémon Jaime Pues tienes una cara de PC Que no te la crees ni tú Vale Pues venga Ese Listo En la Estoy pensando En la Nau abandonada Creo que también se puede capturar Pokémon Tendríamos otro ahí Tendríamos otro ahí No, este capítulo va a ser bien de capturas Aquí lo que sí nos van a dar ahora Creo que es el que citas este Bomba Lodo es lo mejor Sí MT36 Bomba Lodo A ver, ¿cuál es? Refugio Madre mía Es que nos dan todos ataques De De estado, tío O sea, ataques de estado Y no mola Venga, ruta 107 Vamos a luchar primero con esta Un Trapping Que se va a llevar un Surf Un Cradily Que se va a llevar un Surf Otro Surf Otro Surf Y muere Y un Torqual Que se va a llevar también otro Surf Pero de este Ahí está Vale Que quiero entrenar por aquí A Isaac Y me viene bien Pablo Primero por capturar Bueno, vamos a capturar primero Y después pongo a Isaac al segundo Ahí está Eso sí Pues venga Primer Pokémon de la ruta 107 Un Dragonite Me gusta esto Vamos a hacer un Surf Vale Vamos a hacerle un Ruegafuego Tiene la Yurora Vamos a hacerle Onda Se me ha escapado un Dragón Se me ha escapado un Dragón Porque tenía Un puto Teletransporte Se me ha escapado un Dragón Pues adiós Me cago en todo Se me ha escapado Un maldito Dragón Un maldito Dragón En fin Fuera Ahora pago mi ira con todos vosotros Vamos a poner A ti de segundo Y a luchar con estos dos tontos Vamos a ir a por Surf Y vamos a ir A por Lanzallamas Vale, fuera Poder pasado Surf Lanzallamas Y perfecto Un golpe crítico Guay Chachi Me ha escapado un Dragón Tío Se me ha escapado Un maldito Dragón Lilip Vamos a hacer un Tajo Cruzado Y fuera Venga Más entrenadores por aquí Tajo Cruzado Tajo Cruzado Dije Vale Luego 34 Faltan dos nivelitos Para evolucionar a esto Está guay Está guay 108 Aquí podríamos capturar Así que vamos a volver a poner A Pablo primero Así que venga Ruta 108 Primer Pokémon Un Machop No está mal en verdad Vale hombre Me paraliza el conchispa Eh Superval Antes de atacarle Uno Dos Tres Un macho Un macho No es complicado Atraparse Vale Perfecto Pues machos atrapados Entrenan levantando Graveler Y en verdad Ya me estoy quedando Sin motes De los que Me cumplen los requisitos De poner motes Así que de momento No se va a llevar motes Pero Si necesito ponerlo en el PC Pues me decís Si necesito ponerlo en el equipo Me decís un mote Y se lo cambio En el tutor Vale Así que venga Surf para ese No me Un rap Digo no me he fijado En quien iban a enviar Vale Pues venga Vamos a poner A Isaac Primero Tenemos aquí Otro entrenador Vale Vamos a hacerle un surf Vamos a hacerle golpe Vamos a hacerle Más golpe Y Ay Se confunde ahora Tío Campana cura No No me lo voy a arriesgar Vamos a enviar A por la chichi No Con la veneno no Creía que estaba al sur Ahí primero Me lo voy a poner De hecho el primero Y ahí está Vale Perfecto Vale Y aquí tendríamos La nao abandonada Pero vamos a luchar Primero con esta Un pichu Pues hueso palo Vale Un sidot Pues Golpe Magnemite Vendría bien el otro Vamos a meter A por la chichi Le vamos a hacer un surf Y poligruast Venga con brask Le vamos a hacer Disparo de lodo Hidrocañón Cuidado Me va a hacer otro Vamos a enviar a este Patada baja Vale Ha cambiado Pero vamos a Por si acaso Era necesario Vale Perfecto Por aquí No sé si había objeto Sí Vale O una celencia sagrada Qué pena que sea un random Eso te revive a todos Los pokémons del equipo Vale No abandonada Creo que aquí Podríamos capturar Otro pokémon O sea por aquí Bueno tendríamos Unos cuantos entrenadores Y tal Pero hay una zona Vale Aquí sí que tenemos esto Podemos conseguir Aquí una MT Que eso sí estaría guay Vamos a cargarnos Con brask Inversión Agarra dragón No me fío Y es que no tengo nada de hielo No vamos a meter a este Torbellino Y vamos a meterle Un cuchillada Y fuera Vale Un tentacruel Tentacruel Es que tengo Isaac Con poca vida Le tengo que dar un refresquito Vale pues mira Este Como me está con el alboroto ahora Vamos a aprovechar Y le vamos a dar Un refresco Vale Y le vamos a hacer Un psiquico Vale Y derrotado Aquí En uno de estos No hay nada Vale Aquí Hay Para pescar No sé si sale algo La verdad No pican No tengo ni idea De si sale algo Si vale Si Así que primer pokemon De la nava abandonada Un kangaskan Vale Nivel 6 Bueno Me voy a poner a este Ya que está a nivel 6 Le vamos a hacer un honda trueno Y Superval No No se puede mover Uno Dos No Uno Dos Tres Joder Es que los pokemon En los que no les puedo hacer nada Por nivel Pues Que son complicados de capturar Y claro El kangaskan tampoco Que tengan ratio muy elevado De captura La verdad Uno Dos Y si me Me puedo arriesgar A hacerle un burbuja Pero No se yo Vale 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 Bien 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 Con burbuja Está guay Con burbuja Está guay Venga Ahora te tienes que capturar Ahora te tienes que capturar Uno Dos En verdad Tienes buen sed de movimiento Con Con el ataque a la y eso Y el antellamas Un garra brutal También Un garra brutal Está genial Bueno está Dos Joder Puedes Capturar Por favor Tres Vamos a ver Si es que estás herido Que necesito La superval Para luego Vale Es increíble Tío Dos Estás herido Y paralizado Que más quieres Kangaskan Que más puto quieres Te lo digo en serio Que más quieres Paralizado Y herido Dos Tres Vale Gracias por entenderlo Joder Madre Entre el core Y este Cuidado Que estés jugando No le molestes Ni intentes atraparlo Pues ya lo he Atrapado Vale Lo mismo de antes Le pondré mote Cuando Cuando tengamos Cuando me digáis eso Si necesito ponerlo Vale A ver Por aquí tendríamos Un objetillo Una pepita Vale A ver Aquí tendríamos Una valla cidra Vale Me puede venir bien Este no lucha Eh No Pero está lleno de gente El barco este abandonado Venga A ver Es que creo que había Una llave Antes de nada Eh Antes de Tener que hacer nada Porque aquí si que hay El tema de las llaves Y eso Para conseguir los escáner Pero creo que antes de nada Si que estaba la llave Para Para conseguir rayo y hielo Que hombre Aunque esté randomizado Pero por lo menos Tendríamos una y me te más Venga Vamos a luchar con estos Charizard Vale Eh Vamos a hacerle lanzallamas a ese Y fuera Quizás Suba el nivel 35 Y vamos a hacerle un surf Y un cornada Lanza dragón Vale Pues fuera 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 de acá Es que no sé No sé si estaba ahí El eso La llave A ver Llave Almacén Si Es esa Vale No y creo que lo del escáner Me lo daba este Ok Estoy investigando este barco En nombre del capitán Vavor También me encontré un escáner Ah no Vale Nos dice Nos habla del escáner Yo sabía que algo del escáner Este tenía Pero Que lo tenemos que conseguir Porque dice que le han hablado Pero que no lo encuentras Tenemos que conseguir buceo Que es donde hemos pescado Ahí podríamos hacer buceo E irnos Vale Pero lo que si tengo La llave del almacén Para conseguir La MT13 Rayo y hielo Pero aquí es la MT7 La MT7 Hidrobomba Vale Por fin un ataque bueno Hidrobomba Hidrobomba Uff Este ya tiene sur Me lo voy a quedar Por si tengo que hacer cambios En el equipo Bueno Obviamente Me lo voy a quedar Hidrobomba Vale Pero venga Eso Listo por ahí Vamos a seguir entrenando Por aquí Quiero por lo menos Aunque este capítulo Queda un poquito más largo Pero me quito todas estas cosas Y voy a ver si puedo evolucionar a este En verdad con un par de combatillos más Este va a evolucionar Venga Ruta 109 Vale Ahí va a poner al otro primero Pero tenemos aquí primer Pokémon de Ruta Un Arcana Nivel 34 Vamos a hacerle hueso palo Porque me ha hecho Intimidación Tiene terremoto Ojo No Un golpe crítico No tío Me había intimidado O sea Lo sobrevivía de sobra Un golpe crítico Tío Hostia Arcana No hubiera estado el pelo Vamos Que le daban por culo Por la chichi Que te diga Pero ha hecho tío No me jodas No me jodas tío Voy a enfrentarme a otro Arcana Bueno O un Fluffy Ya me da igual Quien sea Porque va a subir de nivel Isaac está evolucionando Hostia Es que estaba Arcana Al nivel 34 Tío Al nivel 34 Bueno Por lo menos tenemos a Swamper Vamos a poner a Brass primero Vamos a conseguir esto Y vamos a luchar con esta Un Cradily Disparo de lodo No le hace nada No me gusta ese salpicar Vamos a enviar a este Y vamos a hacerle Bola sombra Vale Voy a aprovechar El turno De El gazaneo Para darle un refresco a este Carga Y ahora Te puedo hacer Doble rayo Por ejemplo Que es super efectivo Vale Sube Brass al nivel 31 Furigara también Remoray Remoray Ya vamos a volver a enviar a este Le vamos a hacer un cornada mismo Otro cornada Y fuera Y Hundur Vale Hundur Así que se lleva El disparo de lodo Vale Facilito Ahí teníamos eso Y aquí ya tendríamos esto Vale Aquí nos podemos ir Aquí al puerto No me acuerdo donde era exactamente Creo que es el puerto de arriba Que hay una zona con surf Que sería esta Aquí está Perfecto Vamos a hacer surf por aquí Vamos a ponernos a Pablo El primero Y vamos a ver Que Pokémon nos sale por aquí Por Ciudad Portual Incluso puedo capturar otro más Ahora que lo estoy pensando No sé si salen Pokémon salvajes Aquí haciendo surf Sí Vale Un Tropius Un Tropius Vale Venga Onda Trueno Creo que a este Le puedo hacer surf Sí Le puedo hacer otro Vale Y Superval Venga Vamos a ver Tropius Uno Dos Tres Y capturado Vale Tropius por lo menos Ha sido fácil Vale Como no le puedo poner Mote porque no tengo ya Pues al PC Y tenemos por aquí también La ruta 134 Así que primer Pokémon De ruta Ya aprovecho Un Sea Viper Pues onda Trueno A este Le voy a tener que atacar Con este Para hacerle un burbuja Hostia Tiene para recuperarse Vale Pues le hago un golpe crítico Y listo Venga Este puede que tenga mudar Es decir Que se puede quitar la parálisis Pero no Porque se captura Vale Pues ya está Pues ya sí que tengo todo Capturado por aquí En Ciudad Portual Y todas estas cosas Hemos capturado Menos de lo que me esperaba Porque no hemos podido capturar Al Alkanai No hemos podido capturar Al Numen No hemos podido capturar Al Dragonair Que ha hecho Teletransporte Al Dragoncito Y bueno Vaya Zalama Vaya Zafre Y estos no tienen Vale Vamos a ver Este es alocado La verdad es que no está nada mal Para ser alocado El Guardia Vist Tiene bastante ataque especial Puede estar bien Hopip No O sea No es cierto Cauta Cauta no me acuerdo Que hacía Creo que te bajaba El ataque especial O sea que estaría bien Pero solo tiene ataques especiales Pero tiene aullido Que puede ser bueno Para subirse el ataque físico Este es grosero Danza de llamas Carra brutal Ataqueada y martillazo Tiene buen ser de movimiento Sereno Capa mágica Psíquico Y más ingruñido Y modesto La verdad es que este Bueno Enfado Especial Doble patada Amortiguador Profecía Bueno No está mal Pero vamos Sobre todo El Goreby Si es bastante bueno Voy a poner aquí abajo Los que serían Útiles Para el equipo Que vamos Serían Todos estos O sea Los que ya he tenido En el equipo Los que están entrenados Estos serían Los útiles del equipo Y el El Evil Que es bastante bueno Lo que pasa que Como no encontremos Una piedra de agua Pues no lo podríamos evolucionar Vale Y me vengo hasta aquí Hasta Malvalona Vale Tendríamos aquí A lo de Leriko Que también puede estar bien Porque nos da las puertas De Malvalanova Ahí podríamos capturar Otro Pokémon Y conseguiríamos La MT Rayo Que sería aleatoria Pero tendríamos otra MT O sea que puede ser interesante Pero eso lo veremos En el siguiente capítulo Vale Que este ya se ha quedado Bastante largo Así que eso Malvalona Ya estamos por aquí Tenemos Malvalanova En el siguiente capítulo Nos podemos ir Ya para la ruta 119 Y subir todo para arriba Para lo de Arbolada O sea que ya seguiríamos En el siguiente capítulo Con la historia principal Bueno Este capítulo También ha sido La historia principal Porque nos hemos cargado A Norman Hemos conseguido La quinta medalla Pero ha sido más Enfocado a las capturas Porque teníamos Muchas zonas A las que volver Y bueno Pues nos hemos conseguido Unos cuantos Pokémon buenos Y bueno Sobre todo Entrenar a Isaac Que ya está Evolucionadito Así que la verdad Es que está Bastante guay Este capítulo Espero que os haya gustado Un like para apoyar la serie Que ya sabéis que ayuda muchísimo Y nos vemos en el siguiente capítulo Con más Hasta luego ¡Suscríbete! Es lo mejor que puedes hacer Ser Balsam Él será un youtuber fiel Si te suscribes a él Ser Balsam Y suscríbete Es lo mejor que puedes hacer